¿Qué tal amigos de E3 de Juegos MX? Último día de E3. Yo estoy un poco triste, pero también contento que ya vamos a descansar. Pali, ¿cómo estás? También contento, pero triste de que creo que no jugamos todo lo que nos hubiera gustado, pero al final sí hubo oportunidad de jugar uno de los títulos más esperados de los últimos años, que es Final Fantasy VII Remake. Así es, que nos quisimos venir aquí porque aquí está el espectacular gigante de Final Fantasy VII y estoy muy contento, Pali, porque Square Enix nos dio la oportunidad de no solo jugar el demo, que son más o menos unos 20 minutos de gameplay, además de eso estuvimos en una sesión a puerta cerrada con Kitase, el productor de este juego. Entonces eso fue increíblemente chido, él nos explicó paso a paso todos los fundamentos del gameplay, de esta nueva entrega, cómo va a profundizar más en las historias de Final Fantasy VII, en los personajes tan ricos que nos dejó. Entonces, digo, eso es de mucho valor. Y vamos a empezar primero justo con esto de las historias. Una de las cosas más interesantes es que en el Final Fantasy VII original, bueno, los personajes estaban muy bien desarrollados, eran muy entrañables y por eso nos enamoramos de ellos, pero las interacciones eran limitadas, eran diálogos casi de una o dos líneas. Y en esta, en el remake, hay cientos de líneas o tal vez miles de líneas entre interacciones, se sienten mucho más realistas los personajes, puedes ahondar mucho más en sus personalidades, las interacciones también son mucho más ricas, ¿no? Entre Barret, Claude, entre Tifa, todo. Y ahora que mencionas eso, fíjate que algo que yo me di cuenta y que también nos resaltó varias veces, quizás durante la sesión, es que la transición entre gameplay y cinemático es muy simples, ¿cómo puedo decirlo? Este, muy... Muy imperceptible. Imperceptible, imperceptible. Es súper imperceptible esta transición, incluso a nivel musical. A nivel musical no sientes ese momento en el que cambia y eso te da, pues prácticamente una experiencia cinemática completa, de principio a fin, sin importar que estés en gameplay, sin importar que estés en los cinemáticos. Entonces, eso ahí es un punto a favor. Si gustas, vamos a pasar al tema del gameplay, que creo que es lo más, más interesante de este juego. Pues Final Fantasy VII original era un juego por turnos. Ahora tenemos un juego completamente volcado a la acción. Es un RPG de acción en el que tú estás moviéndote libremente en las batallas, estás atacando directamente a los rivales, pero no por eso, quitando cosas interesantísimas del sistema de juego de Final Fantasy como la barra ATV y como tanto las habilidades especiales como las magias. Exacto. Ahora, en esta ocasión, la barra ATV lo que te da acceso es a estas habilidades. Tú sigues moviéndote en el campo de batalla libremente, haces los ataques normales, pero la barra ATV te da acceso a las habilidades, a las magias y a los ítems, como sucedía en el juego anterior. Pero esa combinación hace que sea una experiencia mucho más dinámica, mucho más rica y sobre todo mucho más estratégica que otros juegos de Square Enix de acción. Así es. Para que se den una idea cómo funciona, tú estás atacando. Lo jugamos en PlayStation 4. Cuando pulsas cuadro, es el espadazo de Cloud. También es muy importante que te estés cubriendo de los ataques rivales. Entonces, oprimes R1 para ejecutar la defensa y también este círculo para hacer una rodada. Y cada que atacas, se va llenando la barra ATV. La barra ATV en este momento del demo ya tenía dos segmentos. Esta barra ATV la podías gastar, como bien lo dijo Pally, tanto en las habilidades, que podría ser, por ejemplo, un triple corte o los spells, que podría ser este fuego, podría ser este hielo, todos los spells que ya conocemos, o usar un ítem dentro de la batalla. Lo interesante de esto, y es algo que me encantaría que incluso se heredara a otros RPGs de acción de la empresa, como Kingdom Hearts, es de que en Kingdom Hearts, por ejemplo, había veces de que si no ponías los atajos a los spells y los atajos a todas estas habilidades especiales, lo que podía pasar era de que en la batalla como que te distrajeras con los menús y mientras estabas en la acción, como que eso no te dejara hacer bien la estrategia. Aquí lo que pasa es de que oprimes X, se congela toda la acción, seguro lo vieron en la conferencia de Square Enix, se congela toda la acción y en ese momento es cuando tú puedes libremente navegar en los menús para soltar alguna habilidad especial, soltar algún spell o incluso hacer que alguno de los de tu equipo lance también alguna de estas habilidades especiales con su barra ATV. Y bueno, otra cosa también como muy llamativa es el hecho de que, ya lo habían dicho, va a ser una secuencia de juegos que van a cubrir todo lo que engloba a Final Fantasy VII. Entonces, esta primera entrega está basada nada más en Midgard, y Midgard era apenas el 10% de toda la experiencia de Final Fantasy VII. Entonces, ¿qué tal se ve en tu opinión hasta ahora Midgard? De hecho, la parte que tocó jugar y ver con la explicación de Kitase fue la parte de plantar la bomba en el reactor Mako, bueno ahí fue como la introducción, la que nos dio Kitase y lo que ya jugamos fue la batalla con el tanque Scorpion, que se ve increíble. De hecho, nos explicaban que toda la dirección artística está supervisada por muchos del equipo original de Final Fantasy, para que tanto usando los trucos, tanto de la iluminación como de la paleta de colores, se vea lo más fiel al juego clásico del PlayStation 1, pero bueno, ya ahora con todo el esplendor de la generación actual, se veía muy, muy, muy bien. Regresando un poquito a temas del gameplay, nada más, otros dos aspectos muy, muy importantes era que tienes también algo muy importante que es el Struggling. El Struggling consiste en aturdir a los rivales. ¿Qué es esto? Abajo de su barra de vida puedes ver una barra que puedes ver qué tanto se va aturdiendo. Hay ataques, como algunos spells, que le suben más rápido a esa barra. Cuando esa barra está llena, el enemigo queda aturdido y es cuando tienes que aprovechar para soltar todo lo que tengas porque tienes un porcentaje extra de daño. También tienes la barra de limit, que también es algo que se hereda del juego clásico, que esa, conforme tú recibas daño, se va llenando esa barra de limit y bueno, cuando lo desatas ya se imaginarán el espectáculo visual que son los limits aquí en Final Fantasy VII Remake. Entonces, otra cosa que también puedes hacer es, tienes a tu equipo, solo pulsar el D-pad puedes cambiar entre ellos, eso es muy interesante. Y sobre todo porque por ejemplo, iba a decir Sora, Cloud, estoy muy clavado con Kingdom Hearts. Cloud, él ataca directamente con la espada, pero Barret, por ejemplo, él es un personaje de ataque a distancia porque tiene su metralleta. Entonces, puedes estar cambiando entre ellos dependiendo de tu estrategia. Hay zonas que están plagadas, por ejemplo, de torretas que están en partes altas en las que a lo mejor Cloud no alcanza con la espada, entonces ahí tienes que cambiar a Barret para estar disparando. Lo increíble es que tú en cualquier momento con pulsar un botón, cambias entre los personajes del party. Entonces, realmente el juego se juega increíble, puedes fijar a los enemigos. O sea, lo que me pareció es que es excesivamente cómodo, excesivamente accesible. No con eso, yo creo que fácil, yo creo que va a tener también su desafío, sobre todo si podemos elegir nivel de dificultad. Y lo único que me quedaría como preocupación, Dani, porque todo lo que vi estuvo realmente mágico, increíble, la combinación del arte con la música, maravilloso. Mi única queja es de que sí está confirmado que va a ser una entrega por partes. Exacto, ese va a ser como el principal problema porque, digo, al final, si el objetivo es entregarnos la mayor cantidad de contenido posible y esta primera parte de Midgard es realmente todo lo que ocupa un juego completo. Dos Blu-rays. Dos Blu-rays, entonces, dicen que el tamaño del mapa y de la experiencia de juego va a ser equivalente a lo que pudiste jugar en el 15. Entonces, si esa es la misión final, estamos felices, solo que también es preocupante cuándo va a venir la siguiente entrega. Si a esta les tomó tanto tiempo, pensaríamos que porque ya tienen todos los assets listos... Y el sistema de combate también. Exactamente, pero va a tardar no tanto tiempo, pero aún así es algo que no desanima, pero como que te deja con un poco de reservas. Eso es lo único que, digamos, podamos tener reservas de Final Fantasy VII porque en general lo demás, luce increíble. Es maravilloso todo lo que vimos aquí y con razón es uno de los juegos más importantes del show y por eso nosotros estábamos ansiosos por contarles de él. Nosotros nos vamos a este último día porque a pesar de que ya esto está a punto de cerrar, tenemos un montón de juegos y cosas que ver todavía para ustedes. Chequen todos nuestros demás videos, muchos en Crossover con nuestros amigos de España, de los juegos principales de aquí, de esta feria que es E3 2019. Dani, nos vemos para los siguientes videos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!